Puente, 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 puente. Hay que aguantar la respiración, ¿ok? Ok. Y hay que pedir un deseo mientras aguantamos la respiración. ¡No! ¡Ya lo puedo! ¿Te digo cuál es mi deseo? A ver. Que mi papi no se muera. ¡Eh, solecita! Te ves muy bonita con esa nariz. ¿Puedo ver ahora a mi papá? No, mi amor, ahorita no, porque necesita descansar. ¿Lista para la fiesta? Perdón, no tengo la respuesta. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Sálganse de aquí! Ya, ya nos vamos, ya nos vamos. ¡Ahí voy! La verdad yo creo que deberemos de pensar en Lorena Kifin y Fiofoteferafa, mi hijafa. Tofonafán no quiere. La segunda semana que no me das. Ya no hay dinero para tratamiento. ¡Salud! ¡No! ¡Se está quemando! Estoy agradeciendo que mi papá no me quiere. ¿Por qué te llevas mi trago? Ya, no te pasas para la madre. No, mi papá no te quiere. Te adora. ¡Feliz cumpleaños!